La orden del guantelete es una de las tantas facciones en Faerun a las que un jugador se puede unir. Este grupo está compuesto principalmente de clérigos y paladines que luchan bajo los ileales de la fe, la vigilancia y la lucha constante contra el mal. Hacen mucho énfasis en la importancia de la disciplina en todos sus miembros y siguen una estructura jerárquica mucho más severa que otras organizaciones. Su símbolo es un guantelete agarrando una espada por la hoja, representando su deseo de enfrentar a las fuerzas del mal y proteger a aquellos que necesiten ayuda. Aunque la orden comparte muchas de las creencias de los arpistas, sus métodos son muy diferentes. Los miembros de la orden van de frente. Ellos se mandan a romperle la cabeza a los enemigos en plena luz del día, en medio de la plaza del pueblo, y pregonando quiénes son y por qué están haciendo lo que hacen. Vendrían a ser los caballeros cruzados de Dungeons & Dragons. La orden del guantelete fue fundada en algún momento en el siglo XV, no se sabe exactamente cómo ni por qué. Ellos no responden ante ningún gobierno, solo aceptan órdenes de sus dioses. Helm, el dios de la vigilancia. Hoar, el dios de la venganza y el castigo. Thorm, el dios del deber, la lealtad y la obediencia. Y Tir, el dios de la justicia. De más está decir que los miembros de esta organización son legales buenos. La orden no tiene una base de operaciones central, pero sí tiene varias sedes distribuidas por todas partes. Pueden encontrarlos en el Turel, Aguas Profundas, Neverwinter, Icewind Dale, Baldur's Gate y otras. Lo que tienen de particular estas personas es que no creen en ataques preventivos. Si ven un acto de maldad o injusticia, se mandan sin dudarlo, pero nunca van a atacar a alguien solo porque creen que puede llegar a cometer un crimen más adelante. Una de las principales hazañas que ha hecho la orden fue tratar de detener al culto del dragón de liberar a Tiamat del infierno. Para eso, se unieron a otras facciones en un intento de superar las fuerzas del mal. Para más información sobre cómo resultó esto, les recomiendo que vean nuestro video sobre Tiamat. Ahora bien, hay otra facción más que nos queda por ver, y es la Alianza de los Señores. Esta facción surgió como una alianza entre mercaderes en el año de la Gran Cosecha, que vendría a ser el 1325 del Cómputo de los Valles, como un intento de frenar las fuerzas del Centarim. Está conformada por personas poderosas de aguas profundas, Waltersgate, Neverwinter y otras ciudades norteñas importantes. Entre sus rangos, no es raro ver bardos de renombre, paladines devotos, hechiceros talentosos y guerreros curtidos por la batalla, aunque suelen contratar grupos de aventureros para realizar la mayoría de sus misiones. Cuando la Alianza de los Señores fue creada, intentaron reclutar otras ciudades y naciones extranjeras, pero como los miembros de la Alianza tienen todos el mismo rango y cada uno tenía una opinión diferente, no se decidían quiénes iban a ser los mejores aliados, cuáles convenían, con quién hacer tratos y con quién no, así que no terminaron logrando mucho. Sin embargo, en todas las ciudades y aldeas que pertenecen a la Alianza, hay un cuartel con tropas listas para ser desplegadas ante la menor señal de problemas. Este fue nuestro resumen sobre las facciones que nos quedaban pendientes. Si te gustó el video, dale un like y compartístelo a tus amigos, así nos ayudás a llegar a más gente. La semana que viene, a pedido popular, sale el video sobre los planos elementales, así que suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que todos los martes estamos en Twitch jugando rol en vivo a las 7 de la tarde hora argentina. Nos vemos en el próximo video.